Noticieros, Rancherita del Aire. Para dar seguimiento con cada uno de los asuntos. Asimismo, es una elección peculiar, la más grande de México en la historia que se tiene, donde se van a establecer o elegir puestos de elección popular como diputados y de alcaldías. Entonces se ha tenido una serie de reuniones, también con ministerios públicos federales, con gente de la Guardia Nacional, con gente de las policías estatales, con las policías municipales. Entonces todos estamos trabajando en coordinación para tratar de cubrir cualquier eventualidad que se esté presentando en el transcurso de la jornada electoral. ¿Estarán al pendiente de que se respete lo que se publica en el periódico oficial? Bueno, el periódico oficial del Estado ha establecido que inicia un periodo de abstenencia de ley seca que empieza a las 00 horas del día sábado y termina evidentemente cuando concluye la jornada electoral. Es un decreto por el cual el gobierno del Estado, en afán de mantener en condiciones de paz la elección, pues ha emitido ese decreto. Noticieros, rancherita del aire.